La obra maestra de Fico ¡Terminé! ¡También yo! ¡Uy! ¡No puedo esperar a ver los dibujos del resto del equipo! ¡Oh! Intercambiar arte es más divertido que intercambiar fotografías Voy a escanearlas A ver el tuyo primero, Gaby ¡Oh! ¡Estoy bailando! Y este es mi dibujo de Gaby ¡Bien! ¡Guau! ¡Parezco una heroína de historiata! Y yo me veo como si estuviera pensando algo muy importante De hecho, Otto, estás tomando una siesta ¿Cómo me dibujaste, Doki? ¡Sí! ¡Me encanta la sandía! ¡Es tu turno, Fico! ¡Veamos tu dibujo de Doki! ¡Tarán! ¿Ah? ¿Necesitas más tiempo para terminarlo? ¡No! ¡Ya acabé! ¡Adelante! ¡Escaméalo, Doki! ¡Quiero que los demás equipos lo vean! ¡El de Fico es muy diferente! ¡Me gusta, pero... ¡No se ve para nada como tú! ¡Dibujé a Doki como dibujo todo! ¡Al estilo Fico! ¡Sí! Oigan, recibimos un correo de alguien llamado Alisa Es de un equipo de expedición en la ciudad de Berlín Dice que le encantan todos nuestros dibujos Pero sobre todo el de Fico ¡Tarán! ¡Su papá es un artista! Y el dibujo de Fico le recuerda algo que su papá hizo una vez Seguramente habla del dibujo de Anabella ¡Lancelot y yo nos vemos iguales! ¡Eso es arte real! Mi dibujo es arte real Creo O tal vez no De hecho ¿Cómo sabe si algo cuenta como arte? Bueno, Alisa nos invitó al estudio de arte de su papá ¿Quieren averiguarlo? ¡Sí! ¡Un viaje de arte! ¡Eso es, Anabella! ¡Es hora de la expedición! ¡Vamos! 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 Equipo Doki Prepárense todos ¡Es hora de partir! ¡Vamos! Equipo Doki Tenemos una duda Algo que queremos saber ¡Eh, eh, eh! ¡Berlín, Alemania! ¡Allá vamos! ¡Equipo Doki Prepárense todos ¡Es hora de partir! ¡Hay algo que queremos saber! ¡Vamos de expedición! ¡Vamos! ¡Les habla su capitán! Estamos volando sobre Berlín Famosa por sus muchos museos y galerías Si miran por la ventana Hacia abajo Podrán ver la isla de museos de Berlín Llamada Museum Cincel ¡Miusi, sí! ¡Ahí es donde vamos! ¡Ay, no! ¡Alisa y su papá viven cerca del Tiergarten! ¡Es un gran parque! ¡Abróchense los cinturones! ¡Vamos a aterrizar en el Garten! ¡Eso no sonó muy bien! ¡Se nos abolló un flap! ¿Qué es un flap? Es el sistema que ayuda a que el avión se mantenga en el aire ¡Ah, miren todo ese arte! ¡Esa es una caracola! ¡Y creo que esa es una colmena! ¡Y este es otro aterrizaje perfecto! ¡Vamos! ¡Andando! ¡Oh, por Dios! ¡Miren todo ese arte! ¡Uy, me siento muy creativo! ¡Venga el estudio de arte! ¿No quieres decir vengan las herramientas? Ah, sí Supongo que debemos arreglar ese flap ¡Vayan ustedes! ¡Los alcanzaremos después! ¡Guau! ¡Vilkommen! ¡Hola, Lisa! ¡Bienvenidos! ¡Gracias por invitarnos al estudio de arte de tu papá! ¡Debe ser maravilloso vivir tan cerca de ese hermoso parque! ¡Ah, sí! Y es conveniente para mi papá Él cuida de las esculturas Y hasta ha hecho algunas ¡Guau! Esperaba ver arte real en las paredes Pinturas de personas, sensones de frutas Papá hace arte moderno Dice que el arte no tiene que lucir como algo de la vida real Y ni siquiera tiene que estar en la pared ¡Adelante! ¡Caminen sobre él! ¡Oh! ¿Vieron eso? Es como cuando vamos a la playa Y las olas borran nuestras huellas ¿Se trata de algo así? No hay respuesta correcta o incorrecta en el arte, Gaby Mi papá estaría feliz de saber que su arte los hizo pensar o sentir algo ¡Guau! ¿Tú también eres artista? Bueno, estoy aprendiendo Pero claro que me gusta hacer arte ¡Esto es maravilloso! ¡Ay! Estaba seguro de que teníamos un flap de repuesto ¡No! Tenemos todo excepto eso ¡Oto! Debiste regalar toda esa chatarra hace mucho tiempo ¡Son cosas buenas! Solo tienes que ser creativa Y si necesitamos un helicóptero o una tienda ¡O un pájaro! ¡Sí necesitamos un pájaro! ¡O al menos un flap! Alisa, ¿ese es el cuadro que dijiste que se parecía al que hizo Fico? ¡Sí! ¿No es una pieza artística hermosa? ¿Entonces mi dibujo también es buen arte? ¡No entiendo! ¿Qué se supone que es? Mira con atención, Gaby Y tómate tu tiempo ¡Oh! ¡Lo veo! ¡Lo veo! ¿Eh? Pero no parece ¡Espera! ¿Esa eres tú, Alisa? Sí Es mi perfil Papá se concentró en una sola cosa mía Ahora entiendo Esto me recuerda a la sonrisa de Doki No luce igual que Doki Pero expresa a Doki a la perfección Y de eso se trata el arte De expresarte ¡Vamos! ¡Hay que hacer arte! Tengo todo tipo de materiales ¡Usen lo que quieran! ¡Eso será divertido! ¡Qué bien! ¡Guau! Creo que necesitas una bata, Fico Volveré enseguida ¡Doki! ¡Adelante! Hola, Mundi Hola, Otto ¿Está todo bien? Parece que no tenemos un flap de repuesto El plan B es hacer uno nuevo para reponerlo Pero nos tomará tiempo ¡Esperen! Veo algo que podrían usar Lo llevaré enseguida ¿Dónde está Doki? ¿Se llevó esa cosa que parecía un ala de avión? ¡Oh, oh! El avión necesita un flap nuevo Pero no era chatarra ¡Es parte de una pieza de arte nueva de mi papá! ¡Oh, oh! ¡Más vale que lo detengamos! Esto funcionará con algunos ajustes ¡Esperen! ¡Alto! ¡Ah! ¡Oh! ¡Es una pieza de arte! ¡No una parte de avión! ¡Oh! ¡Lo tengo! ¡Pfiu! Perdóname, Alisa No sabía que era arte Está bien, Doki En mi casa A veces es difícil distinguirlo Aquí es donde lo pondremos Papá todavía no termina de instalarlo Creo que volveremos al plan B ¡Hacer una ala nueva! ¿Podemos usar esto? ¿Dónde van todas estas cosas? ¿Y para qué son? No podemos deshacernos de ellas ¡Son cosas buenas! Solo tienes que ser creativo Como un artista ¡Ah! ¿Crees que puedes ser un artista usando un martillo? Sí, creo que sí Bien, Otto Yo terminaré esto Ve a ser creativo ¡Qué bien, qué bien, qué bien! ¡Oh! ¿Me recuerda a un sauce llorón? A mí, fuegos artificiales Es una pieza de arte Y me gusta A mí también Y a mi papá le gustará Estoy segura de que querrá dejarla en el parque ¡Es hermoso! Ven, les dije que mi chatarra podría ser útil El ala nueva también es muy útil ¡Es hora de volver a casa! ¡Adiós! ¡Gracias, Elsa! ¡Adiós! ¡Nos vemos! ¡Adiós! ¡Nos vemos! A los demás equipos de expedición les gustó mucho la escultura de Otto ¿Y por qué no? ¡Es asombrosa! ¿Saben? Creía que el arte real tenía que lucir igual que algo Pero creo que se trata más sobre lo que te hace sentir Bien, Gaby ¿Crees que mi dibujo de Doki es arte real o no? ¡Es real! ¡Claro! ¡Realmente bueno! Miren todos Hice estampitas Se ve bien Y al estilo Fico ¡Sí! Y el equipo Doki Tenemos la respuesta ¡Qué divertida expedición! ¡Hasta la próxima! ¡Bien hecho, amigos!